Hola, buenos días, buen día, subo dosanac, ay boán, good morning. Bueno, pues aquí seguimos, ha pasado Pascua, espero que estemos todos bien. Y bueno, antes de empezar el relato me gustaría dar las gracias por la cantidad de fotos de monas que me habéis enviado. Bueno, pues chulas, tienen que ser, bueno, aparte de ser muy bonitas, obras de arte, diría yo, tenían que estar todas buenísimas. La de Fernando, bueno, que ya imaginaba que lo era, aunque él dice que este año no es de las mejores, pero de unido, como decimos aquí. La de Joan, que me sorprendió, Joan de Tuareg, que es una mona muy, muy chula, una mona fit, como dice él, sin azúcar ni cosas estas que son malas para la salud. La de Cristina, que no sabía que hacía monas, una mona muy grande solo para ella y para su madre. Una, la de Dulós, que hizo monas para todos sus nietos este año, porque no pudieron reunirse en la misma casa, hizo muchas monas. La de Nuria, que era una zara, una zara súper buena, es el pastel favorito de mi madre y el mío también. Por lo visto, cuando estaba embarazada comía muchas zaras y a mí me encantan también. Bueno, es igual, total, que la zara me encanta y Nuria hizo una mona en el que pastillaron a zara y que me ha dicho que cuando se acabe esto me va a hacer una. O sea que, muy bien. Y bueno, la de Emilio, la de Emilio, que hice porque se aburría, hizo una mona increíble, yo ni aburrida. Pero bueno, pues por todas esas monas que me habéis enviado, gracias. Y nada, que comparado con la mía no se envío foto, solo envío a mis sobrinos, porque era para ellos. Pero la verdad, vaya mona, eran dos magdalenas superpuestas. Pero bueno, superpuestas con mucho amor. Venga, empezamos el relato de hoy. A ver, en el relato de hoy, bueno, hablo de una conversación telefónica, como ejemplo. Y para que os acordéis, esto fue escrito hace tiempo. Entonces, en esa época prácticamente nos utilizábamos los teléfonos móviles y nos comunicábamos llamándonos a casa con el teléfono que teníamos en casa. Que algunos tenían y ya no tienen, como yo, o que aún tienen pero utilizan poco. Y luego sale la expresión, ayo, apu, ayo, apu, amo, es como cuando decimos aquí, Dios mío, mara meba, oh my god, o los vascos incluso dicen ama, que se parece al singalés. Pues ayo, apu, amo, ellos lo dicen como una expresión así como de sorpresa, de... Bueno, es muy visceral y es muy graciosa cuando lo dicen, porque siempre va unido al movimiento este de cabeza. Ayo, apu, amo, bueno. Y empezamos. Sri Lanka es un gran pueblo, con todos sus pros y sus contras. La familiaridad de trato entre desconocidos es ese pro que forma parte del día a día. Aquí no es necesario saber el nombre de las personas, de hecho, el nombre de pila prácticamente no se utiliza. Si eres policía, eres un ralajami, y si eres comerciante, un mudalali. Si te diriges a un chico menor que tú, o un señor menor que tú, será tu mali, hermano pequeño, o si es mayor, tu haya. En el caso de mujeres, de chicas, pues nanghi, hermana menor, y aka, hermana mayor. Si hablas con una señora mayor que tú, será tu auntie, tía, o tu ama, madre. Y si es un señor, tu uncle, tío. Pocas veces se utiliza la palabra achi, solo para las abuelas y muy abuelas. Y los niños son dua, hija, puta, hijo o baba, bebé. No hace falta saber más, solo tener un buen ojo para distinguir ciertas edades y no ofender a nadie utilizando un apelativo que denote más años o menos de los que uno tiene. Así pues, Sri Lanka se convierte en un país lleno de hermanos, padres, hijos y tíos. Todos forman una gran familia. Es un trato familiar que al principio sorprende y más adelante gusta, sobre todo con tanto nombre impronunciable. Curiosamente, delante del apelativo familiar, utilizan api, nuestro, como adjetivo posesivo, con lo que las confusiones están a la orden del día. Y si no, para muestra, vean un extracto de una conversación entre Shanta y yo, por ejemplo. Tendremos que telefonear a nuestra Amma. ¿Por qué? Porque hace mucho que no hablamos con ella. Ya, pero es tan difícil llamarla. Es caro, pero es difícil, ¿no? Bueno, no es tan caro, solo que ¿dónde la llamamos? Pues a casa. Pero si no tiene teléfono. ¿Cómo que no? Ah, ¿y alguien puesto uno? Pero si siempre ha tenido. Vaya, la primera noticia, dame el número. Ayú, si me lo diste tú a mí. Espera, espera, ¿de qué ama estamos hablando? ¿De la tuya o de la mía? Y así infinidad de veces. Aburrir nos aburrimos, pero gastamos una cantidad de saliva. Y estos apelativos se utilizan entre amigos y entre desconocidos. Pero sobre todo, si nos acercamos al núcleo familiar. Entonces ya jamás se utiliza el nombre. Una se convierte en hija o en madre o en hermana mayor o menor y de ahí ya no sale. Y esos vínculos jamás van a romperse. Desde pequeños se les inculca también, al igual que su posición social, su etiqueta familiar y con ella las instrucciones de uso, los derechos y deberes. Y nunca jamás, salvo rarísimas excepciones, se atreverán o se les pasará por la cabeza saltarse las normas, las convencionalismos. Cuando los oigo hablar, siento cierto dramatismo en sus palabras, ese ama madre y puta hijo que repiten constantemente. Y dramático quizá es que toda la vida le recuerden a uno no quién es, sino lo que es dentro de un sistema familiar o social, cerrado con sólo una puerta de entrada, el callejón sin salida al que entramos al nacer y del cual no podremos salir jamás. Así pues, me pregunto si esa familiaridad en el trato no deja de ser más que otra forma de concertar sus mentes, sus personas, ese recuerdo constante de que no se pertenecen a sí mismos. ¿Exagero tal vez? ¿Imagino más de la cuenta? No sé, pero a mí me gusta pensar que además de hija, hermana, tía, también soy yo con un nombre y un apellido. Pero me gusta pensar que cuando nacemos dejamos de pertenecer a nadie, sencillamente somos, y aunque parezca poco relevante ese nombre de pila que tampoco utilizan aquí, nos da personalidad, nos independiza e individualiza. Claro que es, en muchos casos, al menos en el mío, un honor y un placer saber que uno es parte activa del núcleo familiar, una familia que en Sri Lanka aún es extendida, y eso es bueno, y sólo deja de serlo cuando esa familia nuclear o extendida te corta las alas, te monopoliza. Me dirán que eso nos ocurre a todos, y les diré que sí, pero es en Oriente, donde además no dejan de recordarle a uno que es hijo, y por lo tanto, o hermano mayor, y por consiguiente, y son esos, por tantos, esos consiguientes, los que implícitos en ese apelativo familiar irrefutable marcan para siempre. Y no obstante, a pesar de los pesares, esa familiaridad en el trato, bien y respetuosamente entendida y utilizada, sigue siendo un pro que humaniza al llamado país de las sonrisas. Y sí, yo no soy lanka, soy anti, 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 yo creo que ayer os escuchasteis el vídeo de Año Nuevo, escuchasteis a Inaya con anti-pilar, 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 que repite hasta la saciedad, soy anti, ¿vale? Y en eso me he convertido. Lo que pasa es que utilizan mi nombre detrás, eso es chulo, eso es chulo también. Y también os diré que algo muy divertido con lo de puta, puta significa hijo, y que yo, bueno, se puede decir puta o pute, yo utilizo pute porque lo de puta me suena como fatal, ¿no? Llamar a alguien puta, puta, como queda bastante mal. Y ya por último deciros que, bueno, pues te das cuenta al utilizar este tipo de apelativos, la posición en las familias o por edades, te das cuenta del paso del tiempo y de que te haces mayor. Por ejemplo, a mí, cuando yo sabía, porque te lo aprendes, ¿no? Evidentemente tú utilizas lo mismo que ellos, pues si un chico menor que tú, pues mali, mali, o Aya, ¿no? Si es mayor. Lo que pasa es que ahora ya me he hecho, ya no soy mayor, Aya soy vieja. Entonces, a un niño de 15 años, cuando yo tenía, bueno, un niño, por ejemplo, un chico, ¿no? Un chico de 20, pongamos 20. Cuando yo tenía 35 o 30, evidentemente era mi mali, un chico de 20. Yo era de los 30, pues era mi mali. Lo que pasa es que ahora un chico de 20 ha dejado de ser mi mali para ser mi puta. Y lo tengo más complicado. Ya no solo porque puta para mí significa lo que significa, sino porque, bueno, he dejado de ser joven para ser mayor, para ser anti. Y que por muchos años. Bueno, pues aquí os dejo. Hasta mañana. Me volvéis a ver, me volvéis a escuchar si queréis. Para mí ya sabéis que es un placer. Y os mando un fuerte abrazo. ¡Y les va a olvidar y Happy構os! ¡Ey le va a olvidar! Es muy largo.